hola muy buenas noches amigos y amigas de correo barça quiero hoy no hacer un vídeo que tenga que ver con los partidos que se están disputando de selecciones en estos momentos pero quiero compartir un vídeo muy emotivo por una parte y muy especial porque creo que es de méritos reconocer y es de valiente reconocer cuando alguien te tiende la mano y te está dando un apoyo creo que es muy importante uno de los valores que pocos se tienen en este tiempo es uno de los valores que se puede perder en cualquier momento y que cuesta encontrarlos en esta sociedad tan conflictiva en esta sociedad donde hay muchas dificultades muchos problemas muchas envidias muchos muchas contiendas muchos pleitos y quiero hoy agradecer especialmente en este día a un varón que se ha portado excelentemente bien conmigo como con mi persona con con el canal que estoy aperturando a partir de hace algunos días hace algunos unas semanas atrás he empezado a subir vídeos más constantemente a este canal de youtube de correo barça creo que una de mis motivaciones por por hacer vídeos es únicamente ahorita por el momento lo estoy haciendo como parte de un como parte de un entretenimiento en verdad porque sé que es bien complicado estar y querer levantar un canal de youtube yo sé que todos los que tienen canales de youtube saben lo que es empezar de cero empezar cuando nadie te mira que empezar cuando nadie te tiene cuando nadie y posiblemente te puede echar una mano sabemos que muchos de ustedes muchos de los que están viéndome se hace complicado empezar y saber de que en los primeros días no tienes muchas vistas en los primeros días no tienes muchas reproducciones en los primeros días no tienes muchos suscriptores que te puedan ver pero hay una hay una cosa que hace la diferencia podría mencionar varias cosas que hacen la diferencia para poder tener un canal exitoso yo sé que que mi canal apenas viene empezando y apenas tengo algunos mes dos meses de algún mes lo más seguro que tengo de estar subiendo vídeos más constantemente el canal tiene ya como cinco meses pero hace poco empecé a subir algunos vídeos constantemente ha nacido la necesidad desde desde que salió el caso negreira sabíamos que mucha 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 guerra se había levantado en contra de la institución del barça y nació la idea de poder empezar a hacer vídeos y empezar a combatir aunque en un principio no era nadie no era nadie en verdad no era nadie o no soy nadie todavía a esta a estas alturas pero estoy convencido de que de que todo lo que nace pequeño algún día crece todo lo que nace pequeño todo lo que hoy está pequeño mañana llega a ser grande y eso lo va a dictaminar la perseverancia la entrega el trabajo la dedicación el esfuerzo la perseverancia y yo sé que no es fácil cuando tú estás empezando a poder hacer algún proyecto un negocio estás empezando estás empezando a emprender en algo es bien complicado pero yo estoy completamente convencido que trabajando se pueden lograr muchas cosas y quiero hoy darle las gracias a una persona muy especial conmigo de todos es de los que primero se han puesto en comunicación conmigo y creo que que merece todo nuestro respeto merece todo mi respeto y todo nuestro cariño y amor incondicional para la vida de de este varón que se llama spy azulgrana de la comunidad también blaurana de la comunidad de youtubers de de la sección del barça nosotros hablamos casi siempre de solamente asuntos del barça y iván él se ha se ha ofrecido para poder apoyarme y para poder echarme una mano en este inicio de 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 canal yo sé que no es fácil poder hablar frente a una cámara yo de repente que yo puedo de repente que hacerlo porque de repente que yo hago otro tipo de actividades que tienen que ver con poder relacionarme y poder hablar en público y y pues esto lo puedo lo podría desarrollar sé que no tengo experiencia mucho en esto en estos asuntos y uno requiere en estos momentos la ayuda y el apoyo de de los que un día fueron pequeños igual igual que mi canal y que hoy pues está en una situación una dimensión mayor en una escala mayor verdad la que nosotros estamos o la que yo estoy o de los que van a venir detrás de mí queriendo levantar y abrir su canal entonces quiero agradecer a la vida de españa hermano muchas gracias de todo corazón te digo eres un gran hombre es un gran hombre servicial atento un hombre bastante preocupado para que los demás puedan crecer y que puedan avanzar me ha gustado tú tu carisma tu sencillez tu humildad por querer ver a los demás sin 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 recibir alguna cosa a cambio y eso es de admirar y y que cuando sea más grande cuando sea más grande cuando tengas 100 mil suscriptores 200 mil 500 mil un millón de suscriptores que siga manteniendo esa esa virtud es una virtud que que no todos la tienen porque la gente se aferra que a que a a ellos les ha costado poder alcanzar las cosas y yo sé que eso no es fácil verdad en el día de mañana también yo llevo a crecer una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es poder apoyar a los a los pequeños que vienen empezando y y yo creo que tanto tú espay o iván me me dan esa 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 fuerza y esa fortaleza para poder seguir para poder seguir creando contenido para esta comunidad de youtube donde sabemos que el poder crecer en youtube es bien complicado hay que hay que tener muchas cosas hay que prepararse hay que estudiar hay que hay que aprender a utilizar la tecnología pues por los momentos y van yo lo hago a través de mis teléfonos de mi teléfono prácticamente y este micrófono que de repente que es prestado pero me está ayudando mucho cuando hago la transmisión o cuando el vídeo en el campo verdad lo hago así al aire libre sin sin micrófono y sin nada con puro teléfono y ando mi trípode en el trabajo y esto pues yo ando en la calle ando trabajando en motocicleta y y ando mi trípode ahí ando el teléfono guardado que no le vaya a pasar nada lo ando bien protegido y en un lugar en el lugar donde siempre grabo siempre saco mis mis aparatos para poder grabar para poder transferir lo que es la información verdad que ha estado surgiendo yo sé que en muchas de las informaciones que yo tengo que yo he recibido las he recibido de parte de todos ustedes que son una familia para mí y agradecerle a antonio que fue uno de los que me motivó a poder y seguir en esto sé que en la forma como antonio de territorio blaugrana no es la no es la no es una forma bastante bastante especial pero sí sentí parte de un desafío de poder para aprender y de poder si quería yo poder compartir y expandir lo que es el mensaje del del aficionado culé del aficionado blaugrana si nosotros hablamos muchas veces primero por nosotros verdad nosotros hablamos por nosotros y luego también tratar de interpretar el sentir de la comunidad interpretar lo que el aficionado blaugrana el aficionado culé siente en estos momentos o en momentos cuando se sienten atacados en momentos cuando las cosas no van bien en el equipo del equipo barça sabemos que esta temporada atrás hemos sufrido y hemos pasado momentos bastantes complicados verdad es una de las temporadas que yo he podido experimentar donde hemos donde hemos recibido bastante rechazo bastante odio bastante crítica hemos sido atacados de una manera brutal aficionado se ha sentido acorralado pero eso nos ha motivado a poder seguir adelante y poder trabajar para poder combatir sabemos de que los medios convencionales no son muy afín a la institución del barça y esto juega un papel muy importante verdad de repente puede ser algo que nos pueda desfavorecer en alguna área pero que también puede favorecerle al equipo blaugrana verdad porque esto permite esto está estas situaciones que pasan que la prensa convencional no sea muy afín del barça nos lleva a nosotros como culés a poder tener un protagonismo bastante importante y poder llevar el mensaje de el aficionado culé y de poder combatir verdad todo el pensamiento de la caverna sabemos que existen artículos malintencionados en contra del barça en contra de los jugadores de la institución en contra de la porta en contra de la junta directiva en contra de la gente que está a cargo de las finanzas de la institución sabemos que somos un club que ahorita en estos momentos tenemos muchas deudas que tenemos problemas con poder inscribir tenemos problemas con la liga con tebas tenemos problemas con la federación tenemos problemas con la uefa tenemos problemas con la fifa tenemos problemas con 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 la fiscalía tenemos problemas con hacienda y tenemos un montón de cosas que que tenemos que combatir a nosotros los culés los culés que que estamos navegando en este mar en este mar porque youtube es un mar donde nosotros podemos navegar y podemos expresarnos donde podemos aprender expresar nuestro sentir nuestro pensamiento y y quiero agradecerle a espai espai azulgrana a iván que nos que me han apoyado que me ha apoyado precisamente se ha comunicado conmigo a través de twitter y él me ha dicho hermano puedes hacer esto puedes hacer lo otro para poder hacer esto tienes que tienes que mirar y hacer esta situación tienes que ponerle detalles a tus publicaciones y es y esto espai iván muchas gracias de verdad por por apoyarme el otro día me mencionaste en el canal de jedi blaugrana y vi como toda la comunidad de jedi se volcó parte de la comunidad de jedi blaugrana y se volcó a poder apoyar mi canal tuviste es que fueran a darle un cable a correo barça y creo que verdaderamente casi me lleno de sentimiento de verdad porque porque sé que esto no lo hace cualquiera y y agradecerte iván por 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 esta por esto yo creo que vale la pena agradecer es un principio es una virtud también el agradecimiento y quiero agradecerte aquí públicamente por por abrirme las puertas y yo sé que algún día voy a voy a voy a colaborar voy a voy a estar en frente de una tertulia con cada uno de ustedes y para mí pues va a ser un privilegio va a ser una gran bendición saber de qué de que puedo contar con gente muy valiosa y con un corazón muy noble aquí y quiero agradecerlo no solamente a a a a a iván es país no solamente iván quiero darle las gracias a antonio que que indirectamente me motivó verdad él me dijo hermano si quieres si quieres compartir mis vídeos yo te yo te sugiero que puedas que puedas abrir tu canal que que puedas empezar a hacer vídeos trabajando duro echándole ganas y porque esto es de un trabajo constante de todos los días y indirectamente yo dije yo tenía dos dos decisiones que tomar una dejar de seguir antonio verdad porque en estos momentos es uno se siente desafiado y confrontado verdad con una realidad y quiero agradecerle pues esto me ha motivado a mí a poder abrir el canal y yo sé que el día de mañana pues vamos a tener una gran comunidad ya de ya yo ya tomo antonio como parte de la familia siempre estoy pendiente de su directo siempre comento siempre estoy ahí y estoy ahí en la comunidad de territorio blaurana creo que para mí es una gran bendición y quiero agradecerle también a felipe felipe mellado que también es parte de la familia de territorio blaurana es el hombre que hace los que hace los bombazos de youtube verdad es un hombre muy 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 especial también que ha mandado también a poder suscribirse al canal de correo barça y felipe hermano muchas gracias por por apoyar a este humilde canal y créeme que son personas que marcan el inicio de un de una carrera porque posiblemente ésta sea una profesión en algún momento tal vez sea una profesión o sea una carrera verdad y ustedes felipe antonio ya de la grana fútbol con alto espaya surgrana raúl de los culés quién más adrián sánchez de más que pelotas quién más está en esta en esta comunidad es decir hay varios hay varios hay varios que estamos que estamos ahí y creo que también está ahí mundo pagano está agradecerle también a ayure que también verdad yuri es una mujer especial verdad tiene mucha mucha carisma para poder debatir para poder moderar verdad todo lo que está pasando en los directos también verdad que son los que yo más comparto verdad con aldo aldo hermano muchas gracias por que siempre mencionas el canal verdad infinitamente gracias a también al doctor fc barcelona que estamos en este mismo continente verdad estamos parte verdad yo creo que que fútbol con aldo o aldo verdad son del área de méxico igual doctor fc barcelona son son de méxico yo soy de honduras y para mí es un privilegio que de repente pues en este sector los tengo más cerca y tal vez de repente podemos ir a méxico verdad poder compartir un rato verdad no de repente ahorita no tenemos verdad planificación para poder hacerlo pero quiero agradecerle a mi hermano aldo verdad aldo muchas gracias hermano se agradece todo lo que ustedes están haciendo como familia no me acuerdo hay alguien más que se me queda de este a culé el rey culé culé del pueblo que también verdad siempre se tienen la atribución de poder estar pendiente de lo que está haciendo el canal hay otro youtuber también que es relativamente nuevo verdad y es dar darle las gracias a todos verdad en especial a a spy verdad spy azulgrana darle las gracias a antonio felipe a aldo a jedi blaugrana no sé si me queda alguien le pido disculpas si alguien más se me queda darle las gracias porque todos ustedes han colaborado conmigo de una u otra manera y quiero de todo corazón darle las gracias y animarles a seguir adelante a seguir trabajando me siento fortalecido en este momento verdad siento fortalecido seguir trabajando y seguir creciendo estoy aprendiendo estoy estoy mejorando estoy investigando le estoy dedicando horas a poder hacer 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 las ediciones es algo lo que no estaba muy no es algo lo que estaba muy relacionado a estas cosas pero me ha tocado aprender y quiero que sepan que todo lo que yo subo no lo subo desde mi ordenador lo subo desde lo subo desde desde mi teléfono todas las ediciones las hago a través de mi teléfono y esto pues es porque no 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 todavía no tengo algunos recursos o algunas cosas para poder poder profesionalizar más el canal yo sé que tengo que seguir aprendiendo tengo que seguir trabajando y muchas gracias de verdad amigos hermanos familia muchas gracias por por apoyarnos por apoyarme en esta aventura esto es una aventura este es un momento muy especial y tengo una meta cuál es la meta que tengo la meta de poder seguir adelante de poder llegar primeramente a los primeros 100 suscriptores verdad luego de ahí pues seguir trabajando y seguir trabajando a poder seguir creciendo poco a poco no sé cuánto tiempo me va a llegar a me va a llegar a tomar para llegar a los mil suscriptores a los 10 mil a los 20 mil no sé cuánto tiempo pero lo que sí va a marcar la diferencia es las horas de trabajo que puede invertir va a ser las horas de aprendizaje que yo pueda adquirir adquirir para poder seguir mejorando para poder seguir potencializando el canal así que muchas gracias de verdad amigos familia gracias por 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 estar aquí verdad gracias por ser parte de mi gracias por ser parte de mi familia gracias Iván por todo tal vez no te había dado las gracias por lo que hiciste el otro día pero quiero agradecerte públicamente hermano gracias de verdad espero que Dios te bendiga grandemente y bendiga toda la familia y que podamos juntos crecer y juntos prosperar en este en esta carrera que hemos empezado a seguir sabemos que somos una familia que peleamos que batallamos que luchamos verdad contra muchas cosas así que muchas gracias por todo que Dios bendiga sus vidas que Dios guarde sus familias y esperamos y esperamos algún día poder compartir juntos este esta armonía que se vive solamente a través de la pantalla del ordenador o a través de las cámaras o de los teléfonos así que amigos muchas gracias por todo espero que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes nos vemos saludos y ves cargando y ves cargando